El aire en el ambiente estaba libre de glifosal, hasta que algún otro sólculo aplicara, saliera a la comida. O sea, los niveles de contaminación, la cantidad de productos con la vía de administración que estamos desarrollando en la Argentina, digamos, están generando problemas que son incontrolables. Entonces nosotros, como conclusiones, digamos, los médicos, los pueblos fumigados, decimos primero que nada que estos productos enferman y son tóxicos, que no son seguros para nada, son venenos, que hay que considerar que son venenos. Muchos productores en los últimos años han empezado a tomar más recaudos porque había una fuerte propaganda, un fuerte trabajo de marketing de hacerlos creer que estos productos eran seguros y ellos lo utilizaban sin ningún tipo de protección y contaminaban a todo el mundo, a su familia, a todos. Lo otro que hemos reclamado, que prohíban las fumigaciones aéreas en Argentina, en esto no tenemos punto de negociación con los aviadores, desgraciadamente, que te hagan otra cosa, pero no tienen venenos porque no hay posibilidad. Hay que alejar a las fumigaciones terrestres de los pueblos en forma urgente, hay que alejarla a mil metros o lo que sea. Es un par, pero agreguemos que hay gente procesada por haber intentado detener las fumigaciones aéreas. No los que se univan, sino pobladores que intentaron detener las fumigaciones aéreas. Sí, bueno, toda esta lucha genera muchos inconvenientes. Muchísimos inconvenientes. Muchas veces los denunciantes terminan siendo los denunciados. No solamente en los vecinos, nosotros como médicos tenemos muchísimos inconvenientes. El mes pasado pasó una situación en Big Mac, en una ciudad del norte de Córdoba, casi Santa Fe, donde un fumigador casi muere, tiene una solicitud a llenar por contaminación con glifosato. Los médicos que están en nuestra red los ayudan y después denuncian la situación para alertar, para mostrar, ¿vieron cómo se contaminó? Fue una novedad, estuvo en terapia intensiva. Cuando vuelve este hombre a su trabajo, la empresa lo despide, diciéndole que había sido mala prensa, todo lo que le había pasado, y que culpa de los doctores, ellos ahora eran mal mirados, entonces lo echaban porque, culpa de los doctores, se sacaron de encima al tipo que estaba bastante afectado y lo convencieron de que el problema era los médicos. El tipo lo está demandando a los médicos por daño y perjuicio, porque los médicos salieron a denunciar que estaba impactado en vez de ir contra el patrón que lo contaminó, lo que llegó a envenenar toda la zona. O sea, esas situaciones, y las situaciones que va a contar después Sofía y Corina, de cómo los vecinos que luchan también se encuentran de pronto con vecinos afectados, pero que quieren que paren, porque si no se ven perjudicados por uno, por otro, o sea, una serie de roces y problemas de nivel antropológico que se nos plantea en la práctica de estos pequeños grupos de médicos en Puebla donde toda la economía y el intendente lo manejan dos o tres empresarios de la soja, cuando empiezan a denunciar esta situación son amenazados y los tipos se caen, terminan adaptándose, y otros no, otros están trabajando con nosotros y nosotros tratamos de apoyarlos, pero es el sentido de nuestra red y nuestro trabajo. Para terminar quiero mostrarles dos cosas que son muy interesantes. Este es el concepto de huella ecológica. Esto lo hacemos, uno lo sacamos del doctor Martínez, el exdirector del INTI, que fue expulsado del INTI hace poco, él hablaba de huella ecológica, un concepto de que hay una cantidad de hectáreas de territorio, de territorio fértil, que garantiza que lo que cada uno de nosotros consume y que cada uno de nuestros desechos que a la vez producimos puedan ser metabolizados y la ecología del planeta se mantenga en equilibrio. Eso significa que actualmente por la cantidad de habitantes que hay, hay una cantidad de hectáreas que es de 1,8 hectáreas por cada habitante. Según la capacidad de fertilidad que tiene la tierra, cada uno de nosotros necesita 1,8 hectáreas productivas para poder alimentarlos y para poder eliminar nuestros desechos. Eso está reconocido por todo el mundo, no voy a decir la ONU porque después de vergüenzas que están haciendo con las políticas ambientales, pero fíjense, según la huella ecológica, hay países que tienen esa tama, este es el planeta, según la huella ecológica, es lo que consume de territorio fértil cada uno de los países en nuestro mundo. Hay países básicamente gordos que se están consumiendo la mayor parte de, así como hay, todos conocemos, que el 80% del Producto Bruto Mundial lo consume el 20% de la población, pero desde el punto de vista ambiental, esto es la cantidad de hectáreas que está consumiendo, de biocapacidad que consume cada año distintos países comparados con otros. Esto nos lleva a plantearle que si el modelo es que todos consumamos, como esos países gordos, necesitamos dos o tres planetas. O sea, si todos vamos a buscar que el objetivo de nuestras sociedades sea un nivel de consumo, como decía la doctora, que las alternativas son no supervivís o consumís, que todos debemos ampliar el mercado de manera que haya 7 millones de consumidores, este planeta no nos alcanza, es imposible, necesitamos dos. O sea, tenemos esta cantidad de habitantes, tenemos mil millones de hambrientos, pero también tenemos mil quinientos millones de obesos. O sea, tenemos mucho más gente que está consumiendo de más. No le vamos a echar la culpa de que la gula está generando estos problemas. Estos son víctimas, seguramente, víctimas de las políticas del mercado que obliga o que tiende o que insinúa o que determina que mucha gente coma de más, que coma y sobre todo coma comida que lo daña. Porque este problema es un problema de salud, un problema de salud, un problema alimentario de salud muy grave. O sea, mil quinientos gordos, quiere decir que comen de más y encima se enferman. Pero aparte de estos, esto también es un dato de la FAO del año pasado, estos datos se dieron cuando dijeron que había nacido la alienita que era de 7 mil millones. Dieron que en septiembre, octubre, anunciaron que había nacido una alienita en Filipinas que era de 7 mil millones y aprovecharon para dar este tipo de datos. La prensa, por supuesto, solamente salió, sacó que éramos 7 mil, que había muchos hambrientos, pero uno dijo todas las demás inequidades que hay cuando miramos los datos gordos del demográfico mundial. Bueno, el otro dato es este, que hay 1.300 millones de toneladas de alimentos elaborados que se tiran a la basura. o sea, alimentos que han sido elaborados para consumir y que nosotros las tiramos. Con esa cantidad de basura podríamos alimentar 2.600 millones, o sea, un tercio de estos 7 mil millones podría comer la comida que no se consume actualmente. o sea, que es tan ineficiente el mercado capitalista en asignar los recursos que está tirando un tercio de lo que produce para alimentar el mundo y está haciendo grandes negocios. O sea, que podría ser mucho más barato la comida porque está tirando un tercio de la comida y lo que no es tipo de ganancia, ¿no? Esa es deficiencia del mercado. ¿Cómo regulás el mercado si no tirando comida? No, no, pero si está tirando no quiere decir que la que vendiste te está dando mucha ganancia. Es que la que tirás es para que te dé mucha ganancia la que tirás. El argumento por el cual se producen los organismos genéticamente modificados es el hambre en el mundo. Lo cual es falso. Por lo que hay, podemos comer y sobran. Pero justamente para sostener ese argumento hay que destruir comida. Es terrible. Así es. Después, hay otras alternativas a esto. Estos mecanismos de producción son los más productivos porque también es eso. Los productores no dicen qué quiere que haga. Esto es lo que produce más. Es mentira. Acá hay trabajos del doctor Scherman, 20 años de investigación que demostraron que los productos de ingeniería genética producen menos que los productos orgánicos. Y después los trabajos del doctor Huber que muestran cómo están teniendo un grave problema de toxicidad en las plantas en Estados Unidos que está haciendo caer el rendimiento a consecuencia del glifosato. Estos trabajos están en nuestra página web. Los hemos traducido para que lo puedan leer los agrónomos y dejan de leer los prospectos de la laboratoria. Bueno, este es el problema de la huella ecológica en Argentina y también tenemos esta huella sanitaria que es parte del problema que tenemos. Cuando ya la huella ecológica obviamente iba a generar problemas sanitarios que tenemos que hacer visible que es nuestro desafío y bueno, esta pelea del conflicto de intereses grandes entre salud por un lado los derechos a la salud de la población nosotros estamos viendo gente que se enferma porque el vecino o el sistema de producción está tirando veneno o sea, sabemos que es así no puede ser que sea legal tirar venenos por eso tenemos ahora el primer juicio en Valle de Tuzangó porque hemos cuestionado que sea legal envenenar a la población y bueno, vamos a ver qué pasa es la disputa que tenemos este conflicto entre la propiedad y la salud yo quiero terminar acá porque nos vamos tenemos que ir en este momento muy largo y vamos a le damos la palabra vamos a invitar a las madres de Tuzangó si pueden venir contando la situación en su barrio y vamos a agradecer también a los compañeros de ATE del Hospital Garrahan que nos han posibilitado que pudiéramos viajar y han colaborado mucho con esta lucha gracias 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 bueno buenas noches mi nombre es Sofía pertenezco a la madre de Valle de Tuzangó ella es Corina y bueno le vamos a hacer casi un resumen de 12 años de lucha nuestro barrio es el barrio de Tuzangó que está al sureste de la provincia Córdoba Córdoba capital para aquellos que no conocen el arco de Córdoba mientras filamos para el lado de la silla bueno ahí estaría situado en nuestro barrio ustedes como ven en el mapa que tenemos acá atrás nosotros tenemos soja al norte al sur y al este y la única entrada que tenemos es por la ruta hacia el barrio o sea que vamos rodeados de un campo de soja nuestra lucha comienza a fin del 2001 cuando empezamos a ver muchos niñitos con barricos muchas mamás peladas con pañuelos entonces empezamos a hacer un censo un relevamiento para ver por qué la gente usaba pañuelos y era por la simioterapia logramos detectar que había 16 casos de leucemia en 5.000 habitantes más de 200 casos de cáncer ahora podemos decir son más de 300 casos de cáncer cáncer de intestino cáncer de mama cáncer de pulmón y muchos niñitos con malformación habían nacido niñitos con malformación de riñón niñitos habían nacido con sire maxilar sin el cuacito de la cabeza niñitos solo tenían los dedos pulgares algunos tenían seis dedos y bueno entonces decidimos hacerse de mapa un pequeño mapa llevarlo al ministerio de salud y decirle que no estábamos enfermando que queríamos que investigara si eran los plaguicidas si eran los transformadores o si era el agua eso fue presentado en el 2002 estoy hablando hace casi 10 años el ministro de salud en ese entonces era el ministro Chuy cajonearon información por supuesto llevamos y preguntaron ¿qué hizo esto? lo había empezado yo luego presente y le dije yo la gente se está enfermando y quiero saber qué está pasando y me dice bueno lo dejamos lo cajonearon por tres meses entonces decidimos salir a la calle comprar arteres diciendo tenemos cáncer tenemos leucemia por favor ayudenos en eso el ministro de salud nos llama y nos dice no es que no estamos haciendo nada estábamos analizando el agua dice el agua tiene endosupa ahí nos dimos cuenta que habíamos estado consumiendo agua con endosupa ¿qué hacen en ese entonces del ministerio? nos cortan el agua a todas las poblaciones no están sin agua y nos empiezan a traer aguas en camiones el agua en camiones era poco era poco porque éramos 5.000 habitantes en ese entonces ahora somos 6.000 habitantes y solo alcanzaba para tomar para consumir no teníamos para las otras necesidades reclamamos nosotros vamos a ver vamos a ver